Remixeando DJ Lore Bombax Y no me hacen falta tus besos, no se preso de tu amor, ya me he quitado la bella Ahora de tu perdón, ya no me hacen falta tus besos, no se preso de tu amor, aunque llorando tú vengas, ya no soy el perdedor Pobre diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por mí yo ya me la estoy gozando, yo ya te avisé que iba a volver rogándome Que ya no quiero que me quiera, que me falta el aire, que lo que tú me hiciste no se las a nadie, no, y no quiero una explicación de cómo se fue tu amor Que ya no quiero que me quiera, que me falta el aire, que lo que tú me hiciste no se las a nadie, no, esto nunca ha sido amor Ya no me hacen falta tus besos, no se preso de tu amor, aunque llorando tú vengas, ya no soy el perdedor Ya no me hacen falta tus besos, no se preso de tu amor, ya me he quitado la bella, ahora de tu perdón Ya no me hacen falta tus besos, no se preso de tu amor, aunque llorando tú vengas, ya no soy el perdedor